de la vacunación contra la influenza. Bienvenida, doctora, buenos días. Muy buenos días, doctora. Buenos días y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, ahorita, ahorita que estamos con este tema de la vacunación de la influenza que 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 hay que vacunarse todos los años, este este año a diferencia de muchos otros coincide con el tema de la vacunación, ¿No? De 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 del virus del del COVID diecinueve y hay como un hay como como en la en la población hay como cierto cierto de pronto no están muy informados que si se pone la la influenza si se pone la de COVID no se tiene que poner la influenza entonces hay un cierto como incertidumbre por llamarla de alguna forma, ¿No? Sí, no, es muy importante saber que la influenza es causada por el virus dicho sea de paso el virus de la influenza que es una enfermedad altamente contagiosa contagiosa y propensa a brotes y también propensa a que hayan aparición de epidemias y pandemias entonces es por esto que es muy importante la vacunación anual contra la influenza porque sabemos que los virus varían según la estación del año y todos los años hay que colocarse en una nueva vacuna de influenza para que cubra con todas esas cepas de virus que están circulando en en nuestro medio ambiente. Sabemos que la enfermedad de influenza tiene unas características de síntomas muy parecidas al COVID y se transmite más o menos de la misma forma a través de pues contacto con secreciones ya sea a través de estornudos, tos o de contacto con superficies que estén contaminadas y es por esto que tenemos que prevenir la influenza por varias razones. Uno porque es una enfermedad que puede ocasionar brotes, que puede ocasionar epidemias y pandemias. Dos, porque es una enfermedad también que puede ocasionar cuadros de enfermedad severa, hospitalizaciones y muertes y tres porque ahorita estamos en un entorno de pandemia de COVID que obviamente ya nuestros sistemas de salud están saturados y tener una enfermedad que podemos prevenir a través de la vacunación nuevamente con casos de brotes o epidemias pues podría complicar un poquito más, un poco más la situación que tenemos actualmente con nuestros sistemas de salud. Entonces por eso es que es muy importante la vacunación con influenza en esta temporada que son en estos meses en lo que es abril, mayo, junio, julio, cuando se ve la mayor cantidad de casos de influenza por por la venida de las lluvias en la temporada lluviosa en nuestro país. Es por esto que en esta temporada es cuando se debe vacunar contra la influenza. Doctora, ¿Por qué? ¿Por qué si usted ya tiene la primera vacuna de el COVID diecinueve y le avisa ah, perfecto, es que ya están vacunando en tal o X lugar? Ay, me vacuné hace una semana. ¿Por qué cuando yo llego me dice usted se ha vacunado contra el COVID? Sí. ¿Hace cuánto? Hace una semana. Ah, ok, no. Tiene que esperar, creo que es como una catorcena o uno quince días más o menos, para poder entonces inocularse la vacuna de la influenza. ¿Por qué se da esta situación? Sí, es correcto. Casualmente, las recomendaciones mundiales de salud, por lo menos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que obviamente esta información la están actualizando todos los días, ellos hacen la recomendación de que se separe la vacunación de COVID con la vacuna de influenza en un tiempo de al menos catorce días. O sea, si me coloco primero la vacuna de COVID, debo esperar catorce días para colocarme la vacuna de influenza y luego los otros catorce días para colocar la segunda dosis de COVID. Si me coloco la de influenza primero, esperar catorce días para iniciar entonces el ciclo de vacunas de COVID o viceversa. Más que todo se espera estos días ya que no hay información suficiente acerca de coadministración de ambas vacunas en la misma en la misma cita, por así decir, y lo que se evita es, por ejemplo, que se le otorgue eventos secundarios de una vacuna y la otra más que todo por temas de control. Pero de hecho, recientemente, en la segunda semana de mayo, CDC, que es la Organización de Salud de los Estados Unidos, los centros de enfermedades de los Estados Unidos, con ACIP, que es la asociación, pues, de Estados Unidos, ellos hacen la recomendación de que las vacunas de COVID, por ejemplo, que están autorizadas en los Estados Unidos, se pueden coadministrar a la misma vez que las vacunas de influenza, o sea, en la misma cita. O sea, que estas recomendaciones están variando. Pero actualmente lo que nosotros nos regimos en nuestro país y los lineamientos que tenemos acá, pues, dicen que se debe esperar catorce días entre una vacuna y la otra, esperando a ver si podemos cambiar esa recomendación. Ok, muchísimas gracias. Muy, muy, bueno, es que creo que lo habíamos hablado, Paule, es que este tipo de información es el que falta. Totalmente, totalmente, o sea, porque simplemente decir, no, 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 es que usted se vacunó hace una semana, no, no puede, no puede colocarse en la vacuna de la influenza, o en su defecto, si se puso primero la de la influenza, no puede ponerse la vacuna de COVID. Pero solamente con con voces especializadas, como la de la doctora Felina en estos momentos, es que realmente tenemos esto más claro el panorama, ¿no? Y quiero también resaltar que recordemos que hay poblaciones de riesgo que tienen un riesgo mayor de tener complicaciones, ya sea por complicaciones, hospitalización y hasta muerte por influenza, y estas poblaciones de riesgo son, por ejemplo, los niños menores de cinco años, los adultos mayores de sesenta años, las mujeres embarazadas y los pacientes con enfermedades crónicas, además de los trabajadores de salud. Estos son los grupos prioritarios a los que tenemos que vacunar. Actualmente, pues, estamos también con todo el tema de que lo que estamos coincidiendo un poco la vacunación de estos adultos mayores y personas con enfermedad crónica con influenza, y se debe esperar ese tiempo de catorce días entre una vacuna y la otra, pero exhortar a la población adulta a que se vacune contra la influenza también, porque esta es una enfermedad que también, como les comentaba, propensa a brotes y además puede tener muchas complicaciones. También es importante vacunar a nuestros niños. Actualmente, nuestros niños no están en los grupos prioritarios a vacunar contra COVID, pero los podemos proteger contra influenza, que también es una enfermedad que causa complicaciones graves en estos grupos de edad, y sobre todo ahora que poco a poco se han estado abriendo los colegios y todos sabemos que los niños pues son los máximos transmisores de enfermedades que traen de la comunidad y se lo transmiten entre ellos y lo pueden transmitir a otras personas que estén susceptibles en casa. Es por esto que debemos tenerlos protegidos y vacunarlos contra la influenza para evitar una propagación mayor de la enfermedad. Qué bueno, qué bueno y qué y qué bueno también poder conversar con usted esta mañana, un poquito de ausencia sobre la importancia de esta vacunación de la influenza, de esta vacuna, y que la gente sepa que tiene que ponérsela, no es que porque, no es que yo me puse la del COVID, no, tiene que ponerse igual la vacuna de la influenza. Claro, es correcto. La la influenza, la la vacuna de COVID no protege contra la influenza, son dos virus completamente diferentes y ambos pueden ocasionar pues muchos problemas, sí. Importante. Cómo no, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por por el espacio. Buen día, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Bye. No, qué bueno, qué bueno, y esa pregunta que le hiciste son de las cosas que queda uno en que para ti yo me puse la influenza y tengo que ponerme la de COVID, ¿qué hago? No. Claro. No, entonces, la gente entiende, digo, es que también aquí la gente últimamente dejó de vacunarse por la influenza y se perdían las vacunas. Entonces, las vacunas siempre están ahí, las de la influenza siempre están ahí todo el año, ¿no? No, así que hay que hay que aprovecharlas. Gracias. 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 Gracias.